FICA Ni salí de la estación y ya tengo casi vacío el tanque Pésimo arranque, si voy primero en primera me siento el tanque sin ley Si me toca el 2002 nos vemos en Sydney Emigración, por deporte o por ración Abandonar la nación para recuperar espacio-tiempo Hablan de accidentes y se siente el ejemplo Puedo rimar lo típico, distinto a los demás Porque rapeo en demás y no le doy 24-7 porque si no esto es Bagdad Solo bomba, reza para que sea un festival Soy un insecto inmune al espiral A los humos que me hacen respirar A los humos hubo que soportar Los efectos secundarios de vivir en esta suciedad She run like a donut, aquí fuera es distinto No se puede repetir la toma Se están riendo, no están de broma Al final la Bobo's been alone Si no está al alcance encontraré la forma Dejé lo mío para predicar, Carlos Roy You see me walking down the street, you know it's takeover Got no beef, no echo nada para que te escondas Haciendo sombra, no me hacen sombra No sé ayudar, son sobras Me suda la polla, cuánto cobran Herb Dean, mediando en situaciones peligrosas Cambiando tu estado de ánimo, parezco Prozeb Relaciones complicadas Rose and Nex De vuelta a los ochenta Straight facts Streetcats don't tell no caps Lo que viniste a ver no va a gustarte Aunque te sientes en primera fila Spike en el garden Que todo lo que quise alguna vez me guarde Esa vida no era para mí, debí saberlo antes ¿Para qué quieres un amigo siendo tan grande? Nos cambió casi todo, pero ya no es importante Os perdono, espero que podáis perdonarme No tengo nada mejor para dar Bueno, flipas Estamos absolutamente sepultados en nieve Pero ya te digo, el PC se me está apagando Y su puta madre, ¿sabes? Un montón de tiempo y amor Y pienso Y al final, tipo No entienden nada Yeah, los puntos sobre las sillas Fotos, entrevistas Ya no me apetece El Eric de hace doce años Dice, no te fíes Son esas cruces que cargas hasta que creces No hice un selfie Solo vi fuego Las flores que me tiran mueren, ya no las riego Guacho, tómatelo como un juego Pero a nosotros se nos respeta como al suegro Mi experiencia es fruto de la edad que tengo, no sé Lo fácil sería adoptar una sola pose Y aquí sigo con cara de Griezmann esperando un pase Aunque ganes y no sabes perder, sigues siendo un loser No tengo pasta, tampoco soy guapo Se ensucian pa' limpiarte a ti como un trapo Recuerda que la nieve siempre cae copo a copo El único Prezi que conozco es Carter y juega en mi equipo Todo por mi hermano El ajo Todo por mi hermano El ajo ¡Suscríbete al canal! 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 te pido perdón por lo que te hice como Randolph Childers Shit is fitness y balee todo lo que te dicen Nos hicimos fuertes en tiempos de crisis Lleva cuidado con el suelo que pises I call my brother's son Cos he's ballin' like Phoenix Nos respetamos aunque tuvimos distintos fines Are we looking for his love, pero ya te lo dije La dignidad del secundario Como Scott y Pippo You know I'm pimping Everything I do is for the children Té negro y jeans Keep your head up Your nose clean No hables de lo que no hiciste Estamos detrás de todo lo bueno Como Quincy Stay safe, G Te quiero cerca de mí Como en el clinch The ball don't like damage Lo pongo y lo quito Te lo dedico Dikembe, bienvenido al circuito Need more love For one another We need love In the heart of the man I'm Liz Carter I'm Liz Carter I'm Liz Carter I'm Liz Carter Lo让'd of the man He's going to have free I'm going to never I'm Liz Carter Je bipartisan Surzona You've got that I'm adolescence る Para sentir lo mío cerca, dos relojes como el Diego, nunca me cerré esa puerta Yo nunca amenacé con darme media vuelta, y si nadie se beneficia pedimos la cuenta Estáis tirando mucho de la cuerda, a mí esas marcas no me regalaron una mierda Si yo era residente me importa una mierda, no quieren pagar pero piden que vuelva Como todas esas cosas que hice por la fuerza, si no podemos reinvertir no puede haber empresa Por desgracia eso que propones no me interesa, con Alene Montevideo, Trade Milanesa Al final saltó la liebre, perros de presa, acabó teniendo calle, Marcelo Bielsa Véndele ese periódico a otro suelta, Life is life, por eso calienta I am not a croc, pero pude ver todo como en top of the rock Sabes de sobra que de lo que yo vendo no llega más stock No lo sube hasta después pero me vino a ver, Dios Veo párrafos como retículas, palabras como partículas Alergia al uniforme, visto de particular, conforme con mi papel en la película Corbata, parte y oide, caen problemas del cielo como asteroides Cruzo el océano en plumas de metal, creer o reventar, fotos en celuloides Retoscopía de sus figuras sobre el atardecer de mi capital Ese palpitar vital, inmaterial, que seca los ojos de tanto llorar Hijos pupilos de la ansiedad, de la sobreactuación ante la sociedad Lo postmoderno, la hipermodernidad, lo mismo da Queremos anestesia por igual, puedes subir por el ascensor Mejor no esperar, mejor no esperar Todos quieren ganar, pero el juego de local No pueden ni empatar, guacho Me preguntan tantas barras, si sigue tan flaco Después de tantas barras, por qué sigo tan flaco Preguntan tantas barras, si sigue tan flaco Puse a el 911 con las manos en lo alto La industria es boy shit, hablaba con franco Si es el rap, la moneda de cambio Si no hay billete, no se cierra el trato Son, qué, entonces quién paga los platos Todos apuntan si está fácil, le blanco Criado para romperte el arco De ya en estanco, de mate en mate Carter en Raptors, de tarde Hansen De noche lacos, merezco un charter Cruzar el charco Antes de Homson soy Leandro Nieto de Gallego, puerto de Conbarro Me siento como se sentía Canavaro Levanto la copa sin usar un guante blanco Y sigue tan flaco Preguntan tantas barras, por qué sigo tan flaco Después de tantas barras, por qué sigo tan flaco Sae Carter, Homson Diplomáticos Estoy pagando los pecados de mi hermano Big L Tengo que confiar en que lo hicimos bien Estoy pagando los pecados de mi hermano Big L Tengo que confiar en que lo hicimos bien Uh, protect yourselves at all times Gladiadores, chino recoba No hay larga ni corta Lo importante está viniendo como Homer Purify myself, Lake Minnetonka Disparo a quemarropa, point blank Tres kilos en bolsas de la compra Todo el mundo tiene una sombra Uh, solo creo en nadie 13 Nominados al Grammy, mejor disco Categoría Gaspo This is for my hummus, Va and Tell Compartiendo lo nuestro, show and tell Five mic stuff, I'm nice like that Si hubiese llegado algo, quién sabe Pero ya da igual Spanish car Estoy pagando los pecados de mi hermano Big L Tengo que confiar en que lo hicimos bien Solo creo en nadie 13 Solo creo en SAE 93 Estoy pagando los pecados de mi hermano Big L Tengo que confiar en que lo hicimos bien Yo solo creo en Franco Carter Recorriendo con los dedos las líneas del mapa Si no tiembla el pulso no se escapa Adobando ese dolor insulso El BPM de gotas sobre techos de chapa Pero aquí ese hombre es más guapa Tanta presión que se destapa Sola, trampa Segunda ola y mola sus pechos No es solo una estapa La cancha, nuestra iglesia Descapotable En condiciones deplorables Nuestra dignidad se paga con muerte ajena Nadie está dispuesto a la condena Nadie elige su colmena A pena poder rescatarte y aprender del sistema Nena Solo quiero que me quieras Y no nos matemos por plata una luna llena Estoy pagando los pecados de mi hermano Big L Tengo que confiar en que lo hicimos bien Estoy pagando los pecados de mi hermano Big L Tengo que confiar en que lo hicimos bien I'm the kind of guy Who believe if you want something bad enough You have to wait out Just don't know I see you looking for a fight You think you're Dana White Toda la vida esperando I wanna sit in line Estudiando Escuchando Holdin' Line A veces perdemos sin merecerlo Pero es lo que hay Fui el mejor aunque me echaran Cormegan de Firm Shit ¿Con cuánta puta gente pretendías venir? You pussy boy No eres nadie en Madrid Peleadores encaretados Como Armor King Camperas para motos Clases de como armar mate Compradores de escaparate Lo vimos siempre pero nunca lo tuvimos cerca O lo robas o lo reinventas No choncaras o lo echo cuentas Modelos de comportamiento en esos Nike commercials Nos basamos en historias que no fueron ciertas Primeras armas Ushiro Blade On some cold blood or shit Como Rick James Danos algo mejor que hacer Aquí nadie nunca se puso en tu piel Tampoco hay garantías de que salga mal Pero llegamos rápido al final Porque más Vidal Avanzando en la neblina Pupila cristalina Olor a naftalina en la cocina Se escapa el gas en la habitación contigua Lloras es antigua Anotas deudas en la Biblia Solo se acordarán Si huelen la pólvora Viajen auto a Córdoba Con un ojo púrpura La tortura de que la cultura Sufre mal de altura Se transformó en arca de la aventura El inteligente mata al arrogante con su altura Un enganche con cintura La vida es dura para el que no calcula Para la que calla Para el que jura En la zona oscura de la capital Esto fue para los demás Y llegó al final Y llegó al final Pero vio que le salía sangre de la boca Pajom Estaba muerto Los Pamskis Shasquearon la lengua Para demostrar su piedad Su criado empuñó la asada Y cavó una tumba para Pajom Y allí lo sepultó Dos metros De la cabeza a los pies Era todo lo que necesitaba Y allí lo sepultó Y allí lo sepultó Hola Yeah baby I just got back home Fuck hard 97 Estoy hablando por los que no pueden Cada vez tenemos menos pero aún lo quieren Si tiene valor lo venden Still a sin of changes Las facturas son las únicas que vencen La próxima vez será mejor que te lo pienses Todo el día entrenamiento Danzo Mueve rápido siendo lento Román Riquelme Lo hicieron por the hard way a Straight Kelman Lo estaba aguardando por si vuelves Baby I'm just getting home No cuelgues No estaba escribiendo, estaba sobreviviendo Allen dice lo was the best en dos continentes Shit Antes de hablarte en lo presente El rastro no se vende, se defiende Stay Barrio Hola bebé, creo que vuelvo a las diez Estoy parando con Ringo en el trident Carter dice love, ni lo intente Ven a sus oyentes como clientes We still best en dos continentes Grave solo por amor al lente Somos varios que morimos lento Porque ya no vivimos en el presente Todos quieren que esto reviente Del más cobarde hasta el más valiente Casi todo se torna violento El espectáculo es tu vida en este preciso momento Quizás sos el señor Burban ¿Será que te queda grande el Bumba? Vos avanzás, pero lo bueno vuelve Ya llego mi amor, porfa no me cuelgues Hello Bueno, 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 seguimos en un rato En un rato, en un rato vuelvo Yeah, baby, I just got back home Chau Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!